Hola, buenas, me llamo Diana. Antes de venir al curso de Noble Art, me dedicaba a hacer un grado medio de deportes. En ese tiempo estuve viendo a un amigo tatuar y tal, y la verdad es que me animó a ello. Me puse a buscar cursos, y el que más adaptaba a mis necesidades, por así decir, era este, ya que era muy completo y perfecto. ¿Qué voy a decir? Con mi madre yo empecé a hacer una búsqueda muy profunda en base a los cursos que había aquí disponibles en Madrid. El que más nos llamó la atención fue este, ya que en su página web venía muy bien redactado todo el temario, todo lo que se iba a dar, los materiales, las fechas, las horas, venía todo muy bien redactado. También los estilos que íbamos a tocar, también era muy... que se adaptaba mucho a tus necesidades, respecto a qué estilo tú querías hacer. Entonces, ahí es cuando decidimos que este era el mejor curso que había en Madrid. Una de las cosas que más me gustaron de este curso fue el kit, lo muy completo que venía. El material era de muy buena calidad, la máquina inalámbrica, muy importante y muy cómoda. Las pieles sintéticas también eran de muy buena calidad, ya que nos facilitaba mucho la hora de practicar y tal. Las agujas también, muy cómodas, y en general todo el material, pues, muy fácil de emplear. Respecto al curso, muy intenso. Son dos semanas muy, muy intensas en las que realmente tú sales de aquí tatuando, o sea, siendo tatuador. Lo digo desde la experiencia. Se sufre mucho porque son muchas horas, pero si es algo que te gusta, es algo que realmente quieres dedicarte a ello, lo haces disfrutando. Vamos, sin duda, mereció muchísimo la pena. Aprendimos muchísimo. El progreso era un escándalo. Al segundo día ya éramos de verdad que increíblemente increíbles todos tatuando. Acabas siendo un pro. Mi único objetivo es tatuar, tatuar y tatuar. Me paso todo el día tatuando, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, haciendo mis parones y tal, pero es algo que llevo muy constante. Realmente sí que me gustaría dedicarme a esto y hacerme un hueco en este mundo. Lo que más me llama del mundo del tatú es cómo puedes combinar tanto el viajar, el conocer gente, tus horarios. Realmente no tienes un jefe y sobre todo esa libertad que te da y lo mucho que te llena. Al fin y al cabo, tú al tatuar dejas una parte de ti a alguien para siempre en su piel. Entonces, eso también llena mucho. Ver cómo esa persona sale de tatuarse y está súper contenta con su tatu y siempre te va a llevar contigo, sin duda. Yo con cualquier persona que he hablado o me ha preguntado cualquier cosa, yo sin duda he recomendado Noble Art porque para mí la verdad es que me ha abierto un mundo, me ha abierto unas puertas que, vamos, me ha hecho muy feliz, la verdad.